Hoy en Itagüí ya cambió, veremos. Los adultos mayores de Itagüí son parte importante y ahora son partícipes en el municipio mediante el cabildo del adulto mayor. El alcalde Trujillo invita a los padres itagüiseños a educar con amor y responsabilidad a sus hijos y disfrutar en familia el Día de los Niños. Nuestro perfil de hoy nos llevará a conocer a Dori Zapata, una itagüiseña que deja en alto el nombre de nuestro municipio, siendo una de las más importantes cantautoras de la música andina colombiana. En nuestro bloque informativo, los rectores de los colegios de Itagüí se capacitan en Argentina y Uruguay para asumir el plan digital en las instituciones educativas del municipio y los estudiantes del grado 11 presentaron su examen en la Universidad de Antioquia gracias a la administración municipal. El alcalde de Itagüí realizó la entrega simbólica de las banderas a la selección Colombia de Fuchala, quienes se enfrentarán el próximo mundial en Tailandia a partir del 1 de noviembre. Y al final, prográmate con la agenda de la semana. Desde el barrio Bariloche les damos la bienvenida a nuestro programa Itagüí Ya Cambió, un espacio semanal donde la administración municipal nos cuenta los mejores avances, programas y proyectos realizados en el municipio. Los adultos mayores del municipio disfrutan diferentes espacios como los grupos de la tercera edad, talleres descentralizados y cursos en el Hogar de los Recuerdos. No obstante, gracias a su experiencia y sabiduría, pueden participar del gobierno a través del Cabildo, el adulto mayor. Doña Albacano es una mujer de hogar. Luego de elaborar gran parte de su vida como técnica de imágenes diagnósticas, en un prestigioso hospital de Medellín, pudo dedicarse a su familia, su esposo, su sobrina y su nieta, gracias a la jubilación que ahora disfruta y que le permite llevar actividades propias de una ama de casa. Pues yo me levanto temprano para poder despachar la gente que se va a trabajar en mi casa y para atender a mi esposo. Entonces arreglo primero pues el desayuno, los despachos y ya después me pongo a organizar la casa y hacer los quehaceres normales de una casa como es lavar la ropa, plancharla y en fin. Todas las cosas las trato de hacer por la mañana para que me quede libre las tardes para poder dedicarme a otras cosas. Las otras cosas, hay una cosa muy importante, que yo soy cabildante y que tengo deberes que cumplir. Vea me dio por meterme en el cabildo porque después de jubilarme del hospital Pablo Tobón Uribe, entonces tenía mucho tiempo libre y me comentaron que el cabildo existía para uno ayudar a los adultos mayores más necesitados y a mí me encanta la labor que hacemos y ocupo mi tiempo libre y estoy muy contenta con lo poco o mucho que yo pueda ayudar a la gente adulta mayor. Doña Alba lleva con orgullo su cargo de cabildante, una función no muy común para el resto de la población. ¿Pero qué es el cabildo del adulto mayor? El cabildo es un espacio de participación que permite la intervención de las personas mayores de 50 años, donde son incluidos en procesos de planificación participativa, procurando el bienestar físico, mental y social a través del debate y el diálogo entre la comunidad y el Estado. Es un espacio donde se priorizan problemáticas y necesidades de esa población y donde la inclusión es el factor determinante. Además, son veedores y voceros del resto de la población mayor ante el gobierno municipal. Los adultos mayores nos comentan los problemas que tienen y las necesidades que tienen. Entonces nosotros somos como los voceros de ellos y debemos de estar haciendo proyectos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. El gobierno del cambio, en cabeza del alcalde Trujillo, ha dado gran importancia a los adultos mayores, valorándolos y reconociendo su importancia en todos los procesos del municipio. Es por eso que el domingo 21 de octubre se realizaron las votaciones para conformar el nuevo cabildo del adulto mayor, donde 17 personas de nuestro municipio representarán durante los próximos cuatro años a toda la población mayor de Itagüí, un hecho de gran relevancia, pues como nunca antes, esta población tendrá vocería en una administración local. Los adultos mayores van a tener un espacio muy importante y es definir a largo plazo cuáles van a ser los programas, los proyectos y el proceso que se debe realizar en el municipio de Itagüí con nuestros adultos mayores. Ellos también podrán presentar sus iniciativas a través de sus clubes de vida, de sus grupos descentralizados, presentar esas iniciativas que consideran importantes para seguir fortaleciendo y acompañando todo el trabajo con los adultos mayores de nuestro municipio. La participación fue una participación muy importante. El cabildo del adulto mayor en general tuvo 20 aspirantes, de los cuales 17 quedaron como cabildantes. Se obtuvo un total de 1.745 votos. Este es un buen antecedente de esa participación democrática del adulto mayor. Por supuesto, seguiremos incentivando para que ellos cada vez asimilen más la conciencia de que deben tener una representación a través de esos líderes y que el día de mañana podamos ir mejorando esos porcentajes de votación para este espacio. Cientos de adultos mayores del municipio se dieron cita en las urnas de los diferentes lugares dispuestos por la administración municipal y la registraduría, en los cuales demostraron su interés por participar en las actividades del municipio, trabajar por su propio bienestar y demostrar con esta jornada que están más viquentes que nunca. La experiencia y sabiduría de los adultos mayores servirá de guía para construir la ciudad que todos soñamos, de la mano de una administración en cabeza del alcalde Trujillo que los escucha, los valora y les brinda esos espacios de participación que durante tanto tiempo les fueron esquivos, algo que doña Alba ya reconoce. Sí, yo estoy muy contenta con la nueva administración y he creído mucho en el señor alcalde que está ahora, el doctor Trujillo. Él ha demostrado que tiene interés por el adulto mayor, fuera de que tiene interés por todos los problemas que tenemos aquí en Itagüí, el hecho de que él ha demostrado interés por nosotros y nos ha prometido mucho apoyo. Ahora ya se están preocupando mucho por organizar este hogar de los recuerdos, estaba muy averiado, ya tienen todos los programas para organizarlo y creo que va a quedar muy bonito. y se está viendo que sí se está trabajando en él, ¿cierto? Entonces estamos viendo el progreso, poco a poco las cuadras no se pueden hacer de un momento a otro, pero yo confío en que esto va a quedar muy bueno. Los adultos mayores tienen mucho que aportarnos, es por eso que la administración municipal, en cabeza del alcalde Trujillo, continuará velando por sus derechos y propiciando espacios para que todos seamos partícipes. El centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia se encuentra en Itagüí. Ven al centro de la moda, un kilómetro de bajos precios, diseños propios y la mejor calidad en más de 500 locales comerciales. Encuentra tu estilo y date gusto, porque Itagüí se pone de moda. Apoya a Alcaldía de Itagüí. Para el alcalde municipal, estar en contacto con la comunidad, resolver sus inquietudes y contarle los avances del gobierno del cambio es de gran importancia. A continuación, los invito a ver nuestra sección Hablando con Trujillo. Un saludo especial para todos ustedes, que semana tras semana tenemos la oportunidad de compartir, de contarles los grandes avances del gobierno municipal, e igualmente de escucharlos e interpretar sus preocupaciones, para de esa manera seguir avanzando en el gobierno del cambio. Durante el transcurso de toda esta semana tendremos grandes actividades para los niños, esos seres tan especiales que son la razón de ser del gobierno municipal, donde tenemos centrados grandes esfuerzos y donde tenemos centrada nuestra tarea de gobierno. Por eso hemos dispuesto programas especiales, como las escuelas de fútbol, como las ludotecas, para que tengan espacios para el compartir, para que tengan espacios para que aprendan jugando. Y posibiliten el goce y disfrute en familia, porque la familia queremos que vuelva a ser el epicentro de la sociedad. Por eso esos niños y niñas tenemos que inculcarles amor, valores, respeto, y por eso estamos haciendo un gran trabajo para reconstruir la familia itagüiseña, porque la familia está centrada en gran medida nuestra tarea de gobierno. Por eso a ustedes, padres de familia, queremos invitarlos a que compartan con esos hijos, porque el proceso de formación tiene que estar mediado por el amor, por el entendimiento en familia, por eso padre de familia, es su responsabilidad que ese hijo, que esa hija, sea formado en valores, en amor, en comprensión, en entendimiento, para que de esa manera reconstruyamos entre todos y todas la familia, que es el núcleo esencial de nuestra sociedad. Queremos invitarlos a todos ustedes, para que sigamos trabajando por el cambio en Itagüí, para que sigamos trabajando por esos niños y niñas, para que tengan un municipio seguro, un municipio tranquilo, un municipio donde cuenten con los espacios necesarios para jugar, para disfrutar, para compartir en familia, para aprender. Por eso en la educación hemos entrado en gran medida al esfuerzo del gobierno municipal y hemos entrado todo el cambio a través de la educación. Porque recuerden que Itagüí ya cambió y para que ese cambio se consolide y avance, necesitamos la ayuda de ustedes. Nuestro municipio tiene grandes exponentes a nivel cultural, una de ellas es la cantautora de música andina colombiana, Dori Zapata, que aunque vive en otro país, lleva a lo alto lo mejor de nuestra identidad musical. Así suena la música de Dori Zapata, una de las más importantes cantautoras de la música andina colombiana. temas como Pasillo, Tierra mía, Secretos, No voy a quedarme, quizás, y muchos otros, hacen parte del repertorio musical de esta gran artista nacida y criada en Itagüí. Yo creo que yo nací músico, en realidad, nunca me había haciendo otra cosa. Ahora, concretamente de la música colombiana me enamoré después de haber terminado mis estudios de música en la Escuela Superior de Música y conocer al maestro Luis Uribe Güell. El maestro Luis Uribe Güell tenía un taller en el departamento de Antioquia para músicos jóvenes de composición y armonía. Yo estudié con él allí, aprendí muchísimo y él me enseñó las primeras tonadas de la música moderna, digamos, de la región andina de Colombia y me enamoré. Ahí decidí dedicar mi trabajo a componer canciones en este ritmo. A partir de allí, la carrera de Dori Zapata ha estado marcada por un gran número de obras, participaciones en festivales y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Obtuvo el primer lugar en el Festival Nacional de Pasillo Colombiano, en el Festival Nacional de Música Andina Ato Viejo Cotrafa, los primeros lugares en diferentes festivales y concursos. También recibió el premio Homenaje Artístico entregado por la Alcaldía de la Municipalidad de Providencia, Santiago de Chile, lugar donde reside actualmente por su serie de conciertos Música Al Atardecer. Ha actuado como vocal coach de intérpretes durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y en producciones discográficas de Sony Music Entertainment. Además, es profesora de solfeo, técnica del canto y dirige su propio taller Escuela de Profesionalización Vocal. Pese a ese gran recorrido, Dori reconoce la influencia que tiene nuestro municipio en su construcción musical, además de la estrecha relación que mantiene con Colombia a pesar de residir hace más de 13 años en Chile. Yo nací y me crié en Itagüí y todo lo que yo hago en las temáticas que trabajo en la parte creativa tienen que ver con lo que viví y lo que he vivido durante años en la infancia, durante la adolescencia, en la juventud, los amores, las primeras pérdidas también emocionales importantes. Todas las he vivido en este municipio, así que tiene todo que ver. Obviamente yo soy hija de acá y aquí me crié, producto de este municipio en toda su magnitud. Siempre que yo traigo Itagüí a mi mente, traigo calles, parques, personas que ya no existen incluso, lugares que también desaparecieron, que están ligadas a mi infancia, me suenan tonadas, me suenan los tangos del bar de la esquina cuando era niña, todo lo que tiene que ver con lo que yo viví en este municipio. Llevo 13 años fuera del país y cada vez que vengo y me presento en cualquier evento, es como si nunca me hubiese ido. El vínculo realmente lo ha establecido el público, porque siguen comprando mi música, porque siguen asistiendo a los conciertos, porque no me han olvidado. Lejos de la música comercial, que aunque válida, no explora ni permite demostrar nuestra idiosincrasia, las canciones de Doris han sido interpretadas por diversos cantantes colombianos en una gran variedad de festivales, debido a su belleza, tanto en su composición como a nivel interpretativo, elementos que ella atribuye a la formación e invita a las nuevas generaciones a esforzarse para mejorar cada día. La música es un camino difícil, no es fácil. Mi recomendación es que para todos los jóvenes que sientan el llamado de la música, es que estudien, que se preparen, para que puedan hacer propuestas musicales de interés, de calidad, que generen procesos culturales de relevancia. Esta gran cantautora continuará componiendo e interpretando lo mejor de la música colombiana, dejando en alto el nombre de nuestro país en los diversos lugares por los que pasa, y su música, esas bellas obras de arte, seguirán sonando tanto en su propia voz como en aquellos nuevos como clásicos intérpretes que reconocen en sus letras un legado importante de nuestra tierra y de nuestra cultura. Soy Eliana Ochoa, coordinadora médica del Hospital del Sur de Itagüí. Aunque nuestro trabajo de salvar vidas nos produce gran satisfacción que en lo que va del año 2012 no se haya tenido ningún caso médico derivado de violencia de ningún tipo, es decir, una reducción del 100% de casos de fallecimiento por causa violenta. Eso sí es realmente salvar vidas. Porque Itagüí ya cambió, todos nos sentimos seguros. Porque Itagüí ya cambió, síntete seguro. Durante esta semana el deporte y la educación ocuparon un espacio muy importante en la agenda del municipio. A continuación los invitamos a ver las noticias más importantes en nuestro bloque informativo. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, inició en octubre con la estrategia que busca mejorar la formación educativa de los estudiantes de la básica primaria y secundaria. Este sueño que se volvió realidad se denominó Plan TESO. Uno de los puntos de la estrategia consistió en entregar a los niños de la primaria un computador que ayudará en su formación. Otro componente tiene que ver con la apropiación y aprovechamiento de otras experiencias que tienen en diferentes países con los planes digitales. Es por eso que los rectores de las 24 instituciones educativas del municipio se encuentran de visita en Argentina y Uruguay, donde conocen de primera mano el modelo educativo que en esas naciones se ha implementado. Viajaron 24 rectores, inicialmente estuvieron en Argentina viendo un programa y los avances que hay allá en Buenos Aires con el Plan Sarmiento y ahora se encuentran en Uruguay. En Uruguay estuvieron analizando los avances que tiene allá el plan denominado Plan Seibal, que es el que administra el programa de un computador por niño en el Uruguay. Otro gran adelanto que realizó la administración municipal para brindar mejores oportunidades a los estudiantes que están a punto de graduarse fue la capacitación a través del preuniversitario que realizaron los estudiantes de grado 11. Sin embargo, el proceso no llegó hasta allí. El gobierno municipal, consciente de la realidad económica de muchas familias itagüiseñas, también brindó a los estudiantes los fines con los cuales pudieron presentar el examen de admisión a la Universidad de Antioquia. Preparar a todos nuestros estudiantes del grado 11 para la presentación de las pruebas de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, ese proceso ya lo culminamos. Les garantizamos la adquisición del PIN para presentar el examen a la Universidad de Antioquia. Fueron 2.093 PINES que nos permitía garantizar formación y presentación. Con esto estamos buscando que un mayor número de estudiantes accedan a la Universidad de Antioquia. La administración municipal continuará trabajando por los niños y jóvenes del municipio, aumentando los cupos escolares, mejorando la calidad de la educación y brindando mejores oportunidades para que todos ellos puedan forjarse un buen futuro. La administración municipal en cabeza del alcalde Trujillo realizó la entrega simbólica de las banderas de Itagüí y de nuestra República de Colombia en un acto realizado en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal. En un breve pero emotivo acto, el alcalde de los itagüiseños, Carlos Andrés Trujillo, tuvo una corta intervención donde recordó la importancia de sentir la camiseta y representar con orgullo los colores de nuestro país. Posteriormente hizo entrega de las banderas y de algunas prendas del municipio. Luego, la Selección Colombia de Futsala, a través de uno de sus jugadores, homenajeó al mandatario itagüiseño con la entrega de una camiseta oficial del Combinado Patrio. Para la administración municipal, fue un motivo de orgullo que la Selección Nacional se haya preparado en Itagüí, no solo por acoger al Combinado Tricolor, sino porque dos jugadores de la casa representan nuestra bandera a nivel nacional. Ellos son Luis Felipe Barreneche y Jonathan Giraldo, lo que añade un significado especial. Así lo afirma el secretario de Recreación y Deportes, Juan Carlos Franco. Significa mucho. Primero que todo, el orgullo y la complacencia del municipio, de nuestra comunidad, de tener la sede de la Selección Colombia acá, que sabemos que después del buen resultado que presentaron en la Copa América, en la clasificación en Brasil, van a obtener un muy buen resultado en el Mundial. Y sumado a eso, tenemos dos jugadores de la casa, tenemos tres jugadores más del equipo de Argos, y eso nos genera complacencia y felicidad para el municipio. Pues para mí es un orgullo muy grande, porque por primera vez Colombia clasifica a unas instancias como es un Mundial, y más estar entre más de 5.000 jugadores que hay aquí a nivel de Colombia, y estar escogido entre los 14 para mí es un orgullo, y más siendo de aquí del municipio de Itagüí, representando no solamente también a Colombia en el Mundial, sino también representando a Itagüí en este certamen tan grande que es un Mundial. Terita Guiseño, para mí es un orgullo, y estar representando Colombia en futbol sala, es lo mejor que me ha pasado. Con esta etapa de preparación concluida, la cita del Combinado Patrio será a partir del 1 de noviembre en tierras tailandesas, donde se disputará el Mundial de Futsala, y del cual, todos los colombianos, estaremos muy atentos. ¡Visítanos en las redes sociales! En nuestro Twitter, arroba Alcaldía Itagüí, minuto a minuto tendrás la información más importante del municipio. En nuestro Facebook encontrarás las fotos de los mejores momentos que enmarcan el cambio. También podrás interactuar con otros itagüiseños. En el canal oficial de YouTube, Alcaldía Itagüí 1, encontrarás los videos de los eventos realizados que muestran los avances en nuestro municipio, y disfruta el programa institucional Itagüí Ya Cambió. Mantente en contacto y haz parte del cambio que se vive en Itagüí. La Alcaldía y sus secretarías ofrecen una variada oferta para el disfrute de todos los itagüiseños. ¡Prográmate! Aquí viene la Agenda de la Semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima emisión para que conozcan las mejores noticias y avances de nuestro municipio! Recuerde que Itagüí ya cambió. ¡Suscríbete al canal!